Vivo sin tener Cada amanecer en mi oración Pido que vuelvas pronto a mi lado A veces empecé a creer que era feliz Porque llevaba una ilusión dentro de mí Y hoy no llevo nada, solo una esperanza Pues quiero compartir esta vida contigo Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto No quiero construir más castillos en sueños Un velero soy, mi viento es soledad Que me lleva por mares sin rumbo Quiero encontrar mi lugar en ti Que me lleve una huella a tu playa A veces empecé a creer que era feliz Porque llevaba una ilusión dentro de mí Y hoy no llevo nada, solo una esperanza Pues quiero compartir esta vida contigo Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto No quiero construir más castillos en sueños Y hoy no llevo nada, solo una esperanza Pues quiero compartir esta vida contigo Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto